El director del Centro Universitario Regional de Occidente, Kurok, Pedro Kiel, sostendrá una reunión con representantes de la Embajada de Japón en Honduras, con el propósito de gestionar apoyo financiero para la construcción de un laboratorio de análisis de calidad del agua. Con el apoyo de la Viceritoría de Relaciones Internacionales, el 12 de octubre logramos una cita con el representante encargado de los proyectos técnicos de la Embajada de Japón. El propósito es reunirnos con la encargada de los APC, vamos a estar participando nosotros como universidad, van a estar también los socios de este proyecto que es Visión Mundial y el Consejo Intermunicipal Iquito en Santa Rosa de Copán. La idea es que nos reunamos con los encargados de los APC de la Embajada de Japón y presentarles la propuesta de lo que va a ser el laboratorio de calidad de agua que queremos establecer en el centro regional. Ya logramos 273 mil lempiras de un fondo de Visión Mundial para comprar equipo y nos hace falta aproximadamente unos 60 mil dólares. La idea es que ver si a través de la Embajada de Japón logramos ese financiamiento con la propuesta que queremos presentar. La construcción de este laboratorio permitirá a los estudiantes del centro contar con agua de calidad para sus procesos de agroindustria y a su vez se beneficiará a las comunidades aledañas a la zona, según explicó el funcionario de la UNAH. El tema de transformación de materia prima se requiere de agua de buena calidad y también el tema de la salud. La región de Occidente, más allá del problema que tiene de agua, también la calidad del agua. Acordémonos que en la región hay empresas mineras, entonces la idea es analizar la calidad de agua de consumo en toda la región. Por eso a través de Visión Mundial y el mismo Consejo Intermunicipal Iquito, la idea es prestar un servicio para todas las comunidades que atiende Visión y el Consejo, pero al mismo tiempo vender servicios de análisis de calidad de agua en la región de Occidente. De acuerdo al diseño que elaboró la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, CEAPI, la construcción y equipamiento de este laboratorio tiene un costo de 1.7 millones de lempiras. Ya los diseños están listos y por parte de CEAPI tiene el costo de 1.7 millones, un laboratorio que va a quedar certificado en su totalidad para prestar análisis de calidad y vender servicios y capacitación, también esa es la idea del laboratorio, vender servicios y capacitación y poder que sirva para la carrera no solamente de agroindustria, el tema de café también en las aguas mieles, también es interesante tener un laboratorio de calidad. Y la idea es esa, poder tener un laboratorio que pueda analizar el agua que se está consumiendo en la región. En el emprendimiento de este proyecto, la UNA tiene como socios a Visión Mundial y al Consejo Intermunicipal Iquito. Nelly Flores, UTV. LECO Nelly Flores, UTV.